Una estuchera muy fácil, práctica y sobre todo económica y que nuestros hijos la pueden hacer con nosotros y se pueden divertir, fami. Mira, lo único que necesitamos, nuestro material principal va a ser este tipo de pellón. No sé si ya lo han visto, que es un pellón, es muy económico. No, está bien bonito, ¿eh? Es plastificado y eso nos va a ayudar a que sea más resistente y tiene muchos diseños. Entonces, eso es lo padre, puedes ir con tus hijos a escogerlo. Es algo que lo puedes usar todo el ciclo escolar porque si lo hacemos bien, lo vamos a tener bien reforzado para que los niños lo puedan estar usando. Y lo padre de este tipo de estucheras es que nos ayuda a organizar muchísimo lo que nosotros vamos a guardar. Claro. Puedes hacerlo del tamaño que quieras de acuerdo a la necesidad de tu hijo, pero puedes poner todos los colores en una sección. Entonces, eso es lo que les vamos a enseñar a hacer hoy. ¿Qué te parece si empezamos? Oye, sí empezamos, aparte el material es súper resistente. Oye, no había yo visto estos diseños tan hermosos. Están bien padres y la verdad es que es algo más económico. Claro. Y bueno, yo ya avancé un poquito con este. A ver, platícanos. Este yo ya lo cosí. Lo único que vamos a hacer para poder hacer un poquito la muestra, voy a tomar este. Claro. Este, bueno, yo ya lo tengo aquí algunos cortes. Claro. Y lo que vamos a hacer es, en este caso es uno pequeño y lo voy a hacer con este, precisamente, para que puedan observar la dinámica. Lo que vamos a hacer es, quiero ver qué largo necesito de mis lápices. Entonces, para que por los dos lados se vea igual, necesito hacer un doblez completo. Tomo un lápiz, el que sea un color. Claro. Y entonces, doblo a qué tamaño lo voy a necesitar. Ah, ok. Para entonces calcular mis espacios. A lo mejor yo aquí dejaría, para que no se les esté cayendo a los niños. Un poquito más largo. Un poquito más arriba de su altura, para que de ahí ya sea más seguro que los niños lo mantengan. Una vez que hice este proceso y que yo ya me di, entonces se empiezo a coser. Lo padre de esta tela para mí es que también la puedes coser a máquina. Ah, sí, claro. Yo decidí coserla a mano, porque no tenía máquina. Claro, pero se puede. Pero lo puedes coser. Es que lo padre es que les des las opciones para, o sea, si no tienen máquina, no importa. No importa. Con una aguja, hilo. Y lo haces. Entonces, yo ya hice esta parte, yo ya llegué a esta parte, cosí mis orillas, ya perfectamente. Y ahora sí, como este es más largo, yo voy a ver en qué lo voy a seccionar, qué voy a meter. Entonces, en este caso, Jimena, ¿qué quieres meter? Colores, lápices, ¿qué quieres poner? Plumones, dinos. O crayones. Por ejemplo, tenemos aquí todo un set. Ahorita no lo voy a sacar del estuche, pero más o menos voy a medir la distancia. Vas a medir, claro. Y me doy cuenta que aquí es donde tengo que poner la primera costura. Claro, para dividir. Para dividir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Es bien sencillo. Voy a poner una marquita. Oye, ¿qué hilo nos recomiendas para coser? Porque digo, no puede ser un hilo delgadito. No, exacto. Porque no se puede romper, ¿verdad? Ya quise mi marca. ¿Qué hilo nos recomiendas? Sí, este hilo es un hilo, pues, grueso. Grueso. Si te das cuenta, sí traje la clasificación. Claro. Podemos ver la textura, si me ayudas con el inicio de este. Claro. Y mostramos el grueso de este, a ver si se puede ver en la cámara la diferencia. A ver, vamos a ver así. A ver, chicos, si se alcanza a ver. Hay uno más delgadito, pero resistente. Sí. Y otro que es más grueso. Y nos va a convenir este grueso, porque entonces se puede cortar. Listo. ¿Ok? Oye, tal vez es que se me estaba ocurriendo, como está esta sección, ¿qué les parecería que esto fuera para unas brochas? También lo puedes usar para brochas de maquillaje. Brochas de maquillaje, así. O sea, es que es para todo, pero esto es para unas brochas de maquillaje a las que les gusta maquillarse. Sí. Podemos poner unas brochas. Trajimos unas brochas por acá y si quieres, a ver, Jimena. A ver, Jimena, enséñalas, pero abre la bolsita y enséñalas. Así, mira, así. Uy, oye, está súper padrísimo. Oye, aparte es súper económico. Súper económico. Y también es una estuchera bien bonita. Y de eso se trata. Oye. Que a lo mejor trabajes algo que lo vas a poder disfrutar porque lo estás haciendo tú. Mira, y luego no quieres como que ocupar mucho espacio en la mochila, entonces nada más lo que haces es doblar y para adentro de la mochila. ¿Cómo ven? Súper bien. Chicos, así está súper padre. Para que entre en la mochila y ya no haya tanto estorbo, se podría decir, ¿verdad? Exactamente. Esa es la idea. Ahorrarles espacio a nuestros hijos porque de repente están con la mochila súper cargada y los lápices regados. Sí, sí. No, no puede ser. O los dejan porque no tienen un orden en su estuchera. Claro. Entonces, con esto les vamos a ayudar un poquito a ellos. Lo que estoy haciendo ya es empezar a meter la aguja. Ok. Como hablábamos del hilo, también la aguja es muy importante que sea una aguja de caneva. De caneva gruesa. Porque como es más grueso nuestro material, necesitamos algo que sea resistente y una aguja normal se nos va a doblar o se nos va a romper. Entonces, con la aguja de caneva vamos a poder ensartar perfectamente el tipo de hilo que tenemos que también es grueso y vamos a poder trabajar mucho mejor. Claro. Qué bonito. Y, bueno, esta es una parte en la que yo les enseñaría cómo hacerlo. Solo, solamente seguir una línea y de regreso para rellenar los huecos que ya dejamos entre cada puntada. Y reforzar, ¿no? Más que nada para que no, algún jaloncito o algo no lo haga que se descoza tan fácilmente, ¿no? Por eso yo les comento que tenemos que tener bien la medida o bien en claro lo que queremos tener dentro de nuestra estuchera para no saturarla tanto, tanto y no vencer estas costuras. Claro. Porque si metemos demasiado, entonces sí vamos a empezar a jalar un poquito más y nuestras costuras van a terminar rompiéndose. No, y para las que tomaron costura y confección, ya saben sus tejiditos y todo eso. Este porta lápices o porta brochas o porta lo que quieran. Esto es para que hagan mucho espacio en su mochila o en sus cosmetiqueras. Mira, nada más lo único que vas a hacer, doblar y guardar en la mochila. Es todo súper fácil, con pellón de colores, ¿verdad? Sí. Hilo, aguja y ¿qué más? Nada más. Nada más es la creatividad y el diseño, ¿sí o no? Sí, este es un pellón plastificado. Pellón plastificado. No es el pellón normal porque ese sí tiende a desgarrarse un poquito y no nos va a servir para lo que nosotros queremos hacer. Claro. Ya hicimos nuestra primera costura. Es muy sencilla, solamente son puntadas y vamos de regreso para mostrarles cómo tiene que quedar. Vamos exactamente cubriendo estos pequeños huecos para reforzarle un poquito, como decía Fami al principio. Y entonces sí podemos llenar nuestra lapicera o estuchera. Claro. Con lo que ustedes quieran, así, bien lo dijo Fami. A lo mejor usted es dentista y dice, no, ahí quiero llevar mi instrumental. Claro, y lo que ya no sabes es dónde meter tus costos. Sí, así es. Ahora sí que tu material, ¿no? Entonces podemos hacer uso de esto conforme a usted le convenga más. A lo mejor ciertas herramientas de trabajo que necesita tener. También aquí las tiene súper organizadas. Súper guardadas. Y como decíamos al principio, de una forma mucho más económica, ¿no? Por supuesto, eso es lo que siempre estás buscando, Yuli, de lo que tenemos, poder hacer unas creaciones bonitas, hacer manualidades con cajas, con lo que sea, ¿verdad? Como reciclar. Así es, perfecto, esa es la palabra, reciclar. Aquí le vamos a pedir a Jimena que nos ponga unas brochas o lo que tú quieras ponerle aquí en esta estuchera. Llénala, Jimena. Y vamos a terminar para poder, a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿y cómo la cierro? Perfecta pregunta, porque vamos a usar un poco de velcro. ¡Wow! Eso es súper fácil. Que es económico, lo puedes comprar por metro, por pieza, entonces, este, y es autoadherible. Si se dan cuenta aquí atrás, ya tiene un pegamento que nos va a facilitar por este tipo de material que se mantenga bien adherido a nuestras estucheras. Claro, perfecto. Entonces vamos, solamente necesitamos dos cuadritos. Y ya no hay que coser nada. Eso está maravilloso. Sí, ahí nos evitamos el trabajo. Necesitamos las dos partes, la parte rugosa y la parte suavecita, que son los contrastes. Algunos les llaman macho y hembra, como lo puedas encontrar en la mercedía. ¡Órale, macho y hembra! Vamos a pegar en esta parte, en nuestros dos extremos, para evitar que se nos caigan nuestras... Muy bien, Jimena, para evitar que se nos caigan nuestras cosas. Te los enseñamos así, mira, así, ándale, détenle ahí. Vamos a hacer dos pegotes acá. ¡Miren, qué bonito! Lo hizo Julia ahorita, ahoritita mismo, amigo. Lo acabamos de hacer. ¡Qué bonito! Esta es por nuestra parte externa y por la parte interna pegamos la parte suave, que es la que va a hacer que pegue. Y esto va a ayudar mucho a nuestros hijos a que no pierdan un listón, porque lo podemos amarrar a lo mejor con un listoncito, pero igual no sea lo más práctico para nuestros hijos. Y esta es nuestra manualidad del día de hoy. ¡Ah, bravo! ¡Muy bien! ¡Todos en este así de wow!